Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Una cita especial, devoción matutina para mujeres, en la voz de Cirla y Delgadillo, desde Colombia para el mundo. Hola, hola amiga, ¿qué tal? Espero que te encuentres feliz ya que el Señor Jesús nos regala un hermoso día. Como siempre, te saluda todas las mañanas Cirla y Delgadillo, desde Colombia. Hoy en la matinal trae como título, Fieles Guardián. Jehová, no apartes de mí tu misericordia. Tu misericordia y tu verdad me guarden siempre. Salmo 40.11 Hace un tiempo mi esposo y yo emprendimos un largo viaje, cada uno en un auto diferente. Iba a hacer un viaje agotador, pero estábamos contentos ya que veríamos a nuestras familias. El auto que yo manejaba de repente se detuvo en medio de un puente. Dios envió a un primer ángel en menos de cinco minutos. Un señor se estacionó delante de mi auto. Pensando que era un problema relacionado con la batería del auto, se acercó lo más que pudo para conectar unos cables. Sin embargo, aquello no funcionó. Descubrimos que la bomba de gasolina no funcionaba y que necesitábamos reemplazarla. Al rato, el auto encendió y pudimos llegar hasta una parada para camiones. Para mi sorpresa, a mi lado se estacionó otro auto que también tenía un problema mecánico. Aquel fue el segundo ángel. Mi esposo saludó al conductor y durante la conversación, éste se ofreció a cambiar la bomba de gasolina, que gracias a Dios llevábamos de repuesto. Aquella fue una buena noticia para nosotros, ya que en medio del camino iba a ser difícil encontrar ayuda, y mucho menos a un mecánico. Nos sentimos muy contentos y agradecidos porque podríamos continuar a la mañana siguiente. Sé que no siempre las cosas tienen un final tan feliz. En este mundo son muchas las situaciones difíciles que enfrentamos, pero cada incidente nos ayuda a confiar en un Dios que siempre está a nuestro lado. Puedo testificar de su poder y creo que en todo momento hay ángeles que nos ayudan en el camino de la vida. Los ángeles son servidores de los creyentes, pues aunque son superiores a ellos en naturaleza, son sin embargo inferiores en gracia. En este plano sobrenatural de la gracia, es en el que los ángeles prestan sus servicios a los creyentes, pues son enviados por causa de los salvos o no para asistirles, sino también para servirles, de la misma forma como sirven al Señor. Quizá en este momento no seas consciente de la presencia de tu ángel guardián, pero agradecele a nuestro Dios porque nos guarda. Es mi deseo que el Señor te guíe a cada paso. Nos encontramos el día de mañana. Bendiciones. Esta fue una presentación de Seven Day Adventist Church y VR Ministries. Acompáñanos todos los días. ¡Te esperamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!